Cada día que pasa, me aseguro y me doy cuenta que eres el amor de mi vida. Que serte fiel es un placer y lo seguiré siendo el resto de mi vida. Hemos tenido muchas pruebas que hemos superado y que pase lo que pase, nuestro amor y nuestra unión es tan fuerte que por eso Dios quería que nos encontremos en las circunstancias de las que lo hicimos. Prometo permanecer junto a ti aun cuando el camino se haga más difícil. Prometo recordar y hacerte recordar este día como el día más feliz de nuestras vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi pequeña princesa, hasta que al fin estamos en este tan esperado día. Llegar aquí no ha sido fácil, pero cada prueba nos ha convertido en una pareja sólida, capaz de hacer frente a las adversidades de la vida, llenas de amor y felicidad, siempre juntos. Cada día que pase me encargaré de que sientas lo que significas para mí y que nunca te sientas sola. Te pido que nunca cambies la forma en la que me miras, que me llena de paz y sentimientos que son imposibles de escribir, ni tampoco cambies la forma en la que me amas, que si algún día llega a suceder, siempre sea para que me ames más. Y también deseo que esta historia nunca llegue al final, porque quiero convertirme en la razón por la que tú comienzas a creer en la frase juntos por siempre. ¡Dame infinito, bebé! ¡Dame infinito, bebé! ¡Dame infinito, bebé! ¡Dame infinito, bebé! David, Cristina, más en las malas, en las buenas no se preocupen, en las buenas, en las malas, en las malas pronuncien el perdón. Gracias.